entiende mucho, te digo que no entiende porque a uno no le gusta, pero cuando a vos te gusta algo, lo entendés perfectamente. Si me hablás de música, de, no sé, de política, nos puede gustar, pero vos sabés que nosotros con los números somos un desastre. Sí, por ahí uno lo va siguiendo también y bueno, por eso siempre teníamos pendiente una comunicación con alguien. El sábado Ramiro había estado con la gente del sector agropecuario, me interesó muchísimo la charla que estuvieron con Quique Oss y dijimos, bueno, qué mejor que poder hablar con alguno de ellos. Hablamos de la gente de Farías Consultores en Economía y Empresas. Bueno, hablamos de Grosos por allí que conocen esta cuestión. Ramiro Farías es licenciado en Economía, especialista en Mercados Agropecuarios, es asesor de Finanzas y Mercado de Capitales. Y bueno, qué mejor que poder hablar un poco de lo que está pasando en la Argentina, económicamente hablando, en época de cuarentena, porque si veníamos arrastrando un periodo ya medio difícil, la cuarentena creo que lo ha empeorado un poco todo, pero bueno, él mejor nos va a poder aclarar un poco el panorama. Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por tu tiempo. Hola, muy buenos días. Todo bien, por suerte, acá cumpliendo la cuarentena como el resto de los modos tales. Bueno, y lo escuchamos con el acento cordobés, porque bueno, esta empresa, vos nos contás, Ramiro, como para que la gente nos conozca. ¿De dónde es Farías Consultores? Bueno, la consultora, somos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, si bien venimos del interior los principales socios fundadores, yo soy de Villa María, por ejemplo, hace ya varios, una buena cantidad de años que vivimos en Córdoba capital, y bueno, tenemos paso por distintos sectores relacionados con la agroindustria, yo trabajé muchos años en la Bolsa de Perioles de Córdoba, y mi socio trabajó muchos años como gerente auditor en frigoríficos, y también en la agencia Pro Córdoba, con todo el tema de exportaciones, por eso, digamos, son parte de los sectores que atendemos desde la consultora. Bien, Ramiro, ¿cómo es trabajar en una consultora? Donde se hace difícil en la Argentina, imaginamos el diario devenir de la economía, pero en época de cuarentena encima. No, al contrario, Argentina siempre nos da la posibilidad de trabajar, mientras más oscila, más se necesita de un experto que te ayude a atravesar un contexto de incertidumbre, así que yo creo que habría que preguntarle a los economistas de otros países, como los países nórdicos, que hacen ellos, porque siempre son parejos, siempre son lo mismo, la verdad que... Acá hay una adrenalina distinta en el trabajo económico. Claro, lo que sí, obviamente, hay que proceder también con mucho cuidado, porque un día decís una cosa y se da vuelta todo y se puede cambiar, entonces hay que, obviamente, hacer recomendaciones, no sentencias finales, donde acá, si bien siempre se puede ver un panorama, la verdad no la tiene nadie, por así decirlo. Ramiro, metiéndonos un poquito en el tema económico, que seguramente vos nos vas a poder abrir un poco el panorama, la idea era que nos contaras un poco cómo está Argentina hoy parada económicamente en época de cuarentena, y después que nos cuentes una duda muy grande que tenemos nosotros, que es por qué hay tantos dólares, que no entendemos por qué la Argentina tiene tantas cotizaciones en dólares. Arrancamos por donde vos quieras. Dale, bueno, primero vamos por el tema del contexto económico. Dale. Bueno, lo primero, un poco como mencionabas hace un ratito, nosotros llegamos a esta crisis o esta pandemia mundial del coronavirus mal parados, ¿sí?, porque en términos microeconómicos las empresas ya vienen de varios años con caídas en su nivel de actividad, con problemas financieros, es decir, que ya las empresas ya venían con una situación de estrés importante, y a nivel macroeconómico también veníamos arrastrando una serie de desequilibrios fuertes con el tema de elevada inflación, también tenemos cerrados los mercados de deuda, bueno, un problema de deuda bastante grande, un problema cambiario bastante grande, por lo tanto veníamos acarriando serias dificultades, bueno, el tema del déficit cuasi fiscal, digamos, el tema de las LEVAC en su momento, las LEVAC, digamos, una serie de problemas económicos que esta crisis nos deja con menos margen de maniobra, o sea, prácticamente no tenemos capacidad de respuesta ante este escenario. Y ya metiéndonos más en el tema de la cuarentena, nosotros hicimos un estudio respecto a qué se puede esperar en términos de impacto económico de esta cuarentena, porque 10 países que concentran el 60% del PBI mundial, es decir, son 10 de los principales de las principales 15 potencias económicas mundiales, tienen el 75% de los casos de coronavirus. El 75% es el número muy elevado. Exactamente, y más si en vez de tomar los países de Europa, tomamos el bloque de la Comunidad Europea, ¿no?, de la Unión Europea, porque bueno, obviamente que al estar tan integrados, lo que está sucediendo ya en los principales países afecta, va a afectar enormemente al resto de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que los principales bloques económicos a nivel mundial van a estar afectados con esta pandemia, con cuarentenas que incluso han comenzado prácticamente simultáneas con la de Argentina o posteriores, siendo que los contagios empezaron antes. Entonces, como es una situación atípica, nosotros hicimos una comparación con fenómenos, con grandes crisis económicas y humanitarias que hubo en los últimos 100 años, por ejemplo, las dos guerras mundiales o la gran depresión de los años 30, la crisis financiera internacional, y una de las enseñanzas que nos dejan estas crisis es que por más que Argentina no tuvo una participación directa, en todas tuvo fuertes caídas del PBI, o sea que más allá de las medidas que se están tomando en Argentina, nos va a tocar atravesar un año muy duro. Siempre tenemos esta cuestión del reflejo de los golpes de lo que está pasando, ¿no? Yo creo, por ahí, dentro de lo lejos que uno está por ahí a veces de entender algunas cosas, que es como que cuando uno no está muy firme, tiene una mala base, digamos que todo lo que sucede en el entorno siempre termina golpeándonos mucho más de lo que golpea a otros, e inclusive como para terminar de pararse después, ¿no? Sí, sobre todo recordemos que nosotros, por ejemplo, nos va a afectar mucho por el tema de la caída de los precios de exportación y también de la cantidad, de los volúmenes comercializados, porque obviamente este va a generar un parate económico a nivel mundial que la demanda de distintas materias primas y distintos insumos va a caer durante este año. Bien. Por lo tanto, eso ya de por sí nos afecta de manera directa y generalmente se dice, una metáfora para describir la economía argentina, se dice que somos una economía barrilete. En base a hacia donde sople el viento, si el mundo sopla a favor, a Argentina le va bien y si el viento sopla en contra, a la Argentina le va mal. ¿Qué significa esto, Ramiro, lo que vos me hablás de esto de la caída del Producto Bruto Interno y demás, para el bolsillo del común de la gente? Y bueno, hoy en día lo estamos viendo con, obviamente que los primeros perjudicados son los sectores más vulnerables, como el tema de los monotributistas de las categorías más bajas o gente que tenía empleos informales, ¿no? Porque no tienen resguardo y, obviamente, lo que hace un empresario ante esta situación es recortar lo más posible porque sus ventas mismas se le caen. Se recortan. Por lo tanto, es como que toda la actividad se empieza a contraer y, a su vez, el tema es que eso después va generando segundas olas, terceras olas de repercusiones porque una persona que se queda sin ingresos es una persona que deja de consumir. Esa persona que deja de consumir son ventas que un comercio deja de realizar. Ese comercio, obviamente, deja de invertir y así sucesivamente. Vos sabés que, hablando de todo esto, vos me hablás, obviamente, de los monotributistas, del cuentapropista, ¿no?, que es el más golpeado en los sectores vulnerables, que hoy está tratando de alguna manera de sostener el país, el Estado, con algunas medidas paliativas que se van dando ahora. O sea, y uno se pregunta, ¿no?, en la medida que esto persista durante un par de meses más, ¿de dónde saca el dinero el Estado? ¿Cómo va a seguir sustentando y solventando esto que está tratando de ser un pequeño paliativo para algunos sectores, ¿no?, desde el Estado? Bueno, precisamente, o sea, cuando decíamos el tema de los desequilibrios que viene acumulando nuestro país, tenemos tres fuentes posibles de recursos para hacer frente a eso. Uno es tomar deuda, que no podemos porque estamos prácticamente en default. Correcto. O sea, que ya nadie nos va a prestar dinero. Otra es aumentar los impuestos. Sin embargo, la presión impositiva que hoy tiene Argentina es ya insoportable y ante esta situación incluso lo que estamos viendo es caída de recaudación. O sea que esa vía tampoco la tenemos habilitada. O sea que finalmente lo único que nos queda es emisión monetaria. En un contexto que, como decimos, ya venimos con inflación en torno al 45-50% anual. No es una buena noticia. Si bien en el corto plazo podríamos decir que no es esperable ver un aumento fuerte en inflación por esta razón, porque vamos a estar en un contexto fuertemente contractivo. Sin embargo, cuando la economía empiece a mostrar algún signo de recuperación, es probable que empecemos a tener algún problema de algún brote inflacionario más fuerte. ¿Cuánto crees, Ramiro, si esta pandemia, medianamente dentro de los parámetros que se busca, que se dice que hasta fin de año, medianamente, se puede ir saliendo progresivamente? ¿Cuánto crees, desde ustedes, desde su sector, desde lo que estudian, desde los que ven, que le puede costar a la Argentina de allí en adelante tratar de ir remontando un poco todo este barrilete, siempre y cuando con viento a favor a nivel mundial? Bueno, en ese sentido, nosotros estimamos para este año una caída del 6% del PBI, que puede ser morigerada en parte por el programa de estímulo que está llevando a cabo el gobierno, que ronda el 1,2% del PBI al 2%, o sea que la caída final puede estar en torno al 5%. Y en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, esperamos una caída en torno al 12% del PBI, sin embargo, ellos van a aplicar un paquete de estímulo que es de 2 billones de dólares, que eso equivale al 9% del PBI, y en la Unión Europea es una caída del 8% del PBI, pero un paquete de estímulo del 3%. Entonces, nosotros lo que creemos, sobre todo, es que lo que está en juego hoy en día no es no caer este año, sino la posibilidad de recuperarse en los dos años siguientes. Porque si las políticas que se llevaron a cabo, que desde mi punto de vista es acertado, porque fue anticipado, si bien se puede mejorar alguna con la antena más administrada y según los sectores y también según el grado de afectación de las ciudades, para poder permitir que el aparato económico funcione. Empiece a moverse, claro. Y para que la gente también tenga sus recursos para vivir. Yo creo que nos podemos posicionar frente a esta pandemia como proveedores estratégicos del mundo en distintos rubros y eso, digamos, de esta crisis, convertirlo en una oportunidad para levantar al país en los próximos dos años, porque seguramente en estos países que mencionamos, Estados Unidos, la Unión Europea, van a tener para más de un año por el nivel de expansión que han sufrido frente al coronavirus. Bien, bien. Bueno, entonces uno toma este parámetro también de que han sido acertadas hasta ahora las decisiones que el gobierno ha tomado, ¿no? En torno a la cuarentena, más que nada, que ha hecho que esto se le ponga un freno un poco más importante. No sé si el nivel de profundidad que se le dio, sino en el momento que se aplicó, te diría. Sí, fue como, a ver, generalmente estamos acostumbrados, llega tarde nosotros, o sea, y en ese sentido creo que vimos cómo en el caso de Brasil o Estados Unidos, por ahí un discurso prácticamente negacionista de la situación o prácticamente agresivo contra la pandemia, como que no le tenemos miedo, terminó generando una expansión de la enfermedad muy fuerte y ya lo hemos visto, una vez que está circulando el virus de manera comunitaria es muy difícil frenar los contagios y cuando se hace a costa de una caída muy fuerte en la actividad económica porque es un parate total. Entonces, en ese sentido te diría, me parece que estuvo acertado en el momento que se tomaron las decisiones, tal vez se podría mejorar, como te digo, en base al nivel de contagios que hay por cada zona y de acuerdo a las actividades productivas para que el impacto económico no sea tan fuerte porque si no finalmente nos llevamos nosotros mismos a una situación crítica en términos económicos, o sea, hay gente que si no muere por el coronavirus muere por hambre, o sea, y eso puede generar fuertes conflictos sociales y finalmente es peor todavía. Seguro. Bueno, en esta zona de acá de Nogoyá, donde estamos en la provincia de Entre Ríos, tenemos el sector, todo lo que es, estamos en una zona de cuenca lechera, mucho tambo, mucha pyme y estamos también cerca de todo lo que es la parte agropecuaria. Bueno, así que te cuento que hay mucha gente que está atenta escuchándote por todo esto de la economía, sobre todo a lo que son las economías regionales. Por supuesto, hay cerca también el sector del arroz, ¿no? También es muy importante. Sí, para la zona norte, sí. Así es. Te pregunto, y reciente te hacía referencia al dólar con este tema de lo que a veces mucho no entendemos. Con Inés a veces nos ponemos a charlar y Inés no entiende y a veces nos cuesta mucho por qué hay tantos dólares y por qué cuesta comprar a un dólar oficial que es imposible conseguirlo, 67,25 a esta hora, y otros cuatro dólares más y hoy encima lo que marca todo este mercado, una caída histórica en el precio del petróleo también. ¿Por qué hay tantos dólares, Ramiro? ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina que tenemos esta cuestión de un dólar oficial, el 67,25, que es imposible conseguirlo, y después de ahí arrancar con otros dólares? ¿Qué le pasa a la Argentina con tantos dólares? Bueno, primero que todo, la Argentina está, debido a tantas crisis que ha sufrido, está acostumbrado a pensar en dólares, porque ya el peso es común, incluso por la inflación que hemos vivido, ya es difícil de figurarse cuánto valen las cosas en pesos, los números grandes en pesos, cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto de Argentina y de así. 500.000 millones de pesos y no sabes cuánto, no te figura cuánto es mucho, es poco, es imposible. Entonces, bueno, la gente está acostumbrada a pensar en dólares. En segundo término, tenemos diferentes tipos de dólares en base a las restricciones que hay para poder acceder a la compra de dólares. Hay distintos mecanismos para hacerse de dólares, sin embargo, tienen precios diferentes, por así decirlo. Entonces, el dólar que llamamos oficial, que te diría, es el que canaliza la mayor proporción de operaciones, aunque parezca que no es así, porque canaliza todas las operaciones de comercio exterior oficiales. A ese precio, hoy, ahora 67,25. Y es el precio en el que te compran, por ejemplo, si vos tenés dólares y querés ir a venderlo, es el precio al que te lo compran? Te diría, es el precio, vos exportas, por ejemplo, una mercadería a 1.000 dólares. Ajá. Sí, el comprador externo te deposita en una cuenta 1.000 dólares, pero el banco central te convierte esos 1.000 dólares al tipo de cambio de 67,25. Perfecto, bien. Sí, entonces, lo mismo para la importación. O sea, todo lo que sí importa, que está autorizado por el gobierno de la nación, sí, el banco te tiene que liberar los dólares a ese precio. Bien. ¿Cuál es el problema ahí? Cuando empiezan a aparecer las licencias no automáticas, ajá, o que no te aprueban la importación por alguna razón, entonces necesitas conseguir los dólares por otra vía, entonces ya no lo conseguís al tipo de cambio oficial. Bien. Bueno, en primer lugar, como para saber que sepamos, para que el oficial, digamos, sigue funcionando, no es que no funcione. Claro. Perfecto. Luego tenés el dólar que se llama el dólar turista. Ajá, que en realidad es el dólar oficial. Ese que es el solidario, que lo llaman. El solidario. Perfecto. Que es el dólar oficial, nada más que se le pone un impuesto que hace que finalmente termines pagando 87 pesos cada dólar. Ahora, sin embargo, no podría, en términos técnicos, no se diría que ese dólar es un dólar de 87. En realidad es un dólar de 67 con un impuesto. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque también muchas veces en el sector agrotecuario estamos acostumbrados a escuchar el dólar soja, el dólar de país. Exacto. Sí, que es, digamos, la cotización del dólar menos la retención. Ajá. Pero en realidad es, a ver, la soja, ¿cuánto cotiza? Mira, el 350 dólares FOB, por ejemplo, que es el precio de exportación. Ajá. En base a ese precio de exportación, el exportador exporta y obviamente paga los derechos de exportación y otros tributos, y finalmente le queda un precio, si se quiere, para el mercado interno. O finalmente los dólares que le quedan se los convierten al tipo de cambio oficial de 67.25. Bien. Sí, no es que se lo convierten a el dólar oficial menos la retención y por eso el dólar soja. Es más bien como para ejemplificar o mostrar cómo impacta la retención sobre el precio que recibe el productor, más que todo. Y ese 30% de más que se paga este dólar solidario, este dólar turista, ¿a dónde va? Eso obviamente va a las arcas del gobierno nacional. Bien. O sea, esa es la diferencia que nosotros pagamos en el dólar, digamos, como pagar un impuesto más. Exactamente. Exactamente. Que habría que ver bien pormenorizado si tiene alguna afectación específica o si va a una caja general, si se coparticipa, digamos. Puede tener varias posibilidades o destinos también. Y bueno, luego tenemos... ¿El dólar blue? El dólar blue, que sería más que el blue, es el negro, digamos. Ese es el bendito arbolito que estábamos acostumbrados hace muchos años atrás, que lo veíamos en la calle, el compro-compro. Sí, tal cual, exactamente. Ese es el arbolito. Y después tenés el dólar MEP, o el contrato con liquidación, que surgen de ciertas operaciones bursátiles, es decir, mediante la bolsa, donde se hace compra-venta de títulos argentinos con ley local o ley extranjera, que también cotizan en el exterior, pero en dólares. Entonces se hace como un pase de compras el título en pesos, lo vendés afuera en dólares, eso te lo transfieren en una cueva. O sea, se hace todo un giro para que vos finalmente te puedas hacer de los dólares. Y también hay una diferencia entre el dólar oficial. Esa diferencia queda, por decirlo de alguna manera, como en algún impuesto, en alguna retención, que hace a la diferencia entre los 67,25 y los 103,99. Y bueno, en ese caso es toda la operatoria. En base a cuánto están cotizando los títulos, y en base a las comisiones que se cobran por operar en la bolsa, por cada compra, por cada venta de títulos que vas a hacer, porque tiene como varias operaciones en sí mismas para que vos puedas conseguir ese dólar MEP o contado con liquidación. Entonces, es como que le va cargando costos, y, digamos, sin embargo, es una forma legal de hacerte de dólares. Digamos, tiene trazabilidad el dinero que vos estás utilizando. ¿Sí? Que esa es la diferencia con el dólar Blue. Bien, obviamente, el común de la gente, el común de la gente que puede llegar a pensar en algún ahorro en dólares o que tiene algún dólar por ir dando vuelta, lejos está del contado con liqui, del dólar bolsa, o inclusive está más cerca del dólar Blue que a lo mejor de los otros. Sí, es verdad. Sin embargo, a ver, si es una persona que viene ahorrando hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, digamos, viene comprando los 200 dólares que le permite el gobierno de manera mensual, digamos, y viene hace dos años comprando. Y, bueno, tiene casi 5.000 dólares. Si los vende en el Blue son 87, sin embargo, si los venden en el dólar MEP, son prácticamente 15 pesos más que obtienen por cada dólar. Por cada dólar, claro. Eso tendría que tener una cuenta en una, lo que se llamaban antes las sociedades de bolsa, que ahora son los agentes de liquidación y compensación, y decir, mira, yo quiero vender estos dólares a través de, como dólar bolsa. Lo que hace en realidad es una compra de títulos y toda esta conversión, y finalmente los estaría vendiendo a ese valor. Solamente que el común de la gente no está acostumbrada a abrirse una cuenta en una de estas sociedades. Claro. Ramiro, esto de la economía argentina, que maneja todos estos dólares, la variación de dólares a la que estamos hablando, hay tantas, tantas, tantas cotizaciones diferentes que hay. ¿Es común que pase en otros países? No, no, porque no hay, cuando vos no tenés restricción sobre el mercado de cambios, o impuestos, ese tipo de cosas, no te genera cotizaciones diferenciales. Si bien, a ver, si en otro país existieran retenciones a la exportación, aunque sean chicas, capaz que también te podrías decir, el dólar soja, el dólar maíz, o el dólar, no sé, leche en polvo. Sin embargo, no lo hacen porque técnicamente no es correcto plantearlo de esa manera. Bien. Sí, también el dólar MEP, o un dólar contado con liquidación, tampoco es un dólar, sino que es una operación financiera que finalmente te permite hacerte de dólares hasta el precio. Bien, ahora nos ha quedado un poco más claro el panorama. Sí, porque todos los días cuando estamos hablando de las cotizaciones, de verdad que nosotros somos como un disquito, vamos diciendo y leyendo, leyendo, pero en el fondo muchas cosas no logramos entender. Le cuesta mucho entender por así la parte de la economía argentina, parece como algo bastante complicado. Bueno, en su momento no sé si se acuerdan que estaba también el dólar colonia, ustedes que tienen cerca ahí a... ¿A Uruguay? A los amigos uruguayos. Que era... Claro. La gente que se cruzaba hasta Colonia, porque creo que había un casino y se permitían las tarjetas de crédito comprar hasta 300 dólares, compraban 300 dólares en fichas, se daban una vuelta, creo que jugaban, tenían que estar, no sé si en mínimo de 10 minutos, media hora dentro del casino, después lo cambiaban, y pedían el cambio de las fichas a dólares billetes, y se venían con los dólares billetes. Claro, y ahí hacías la diferencia también con algunos dólares distintos. Entonces, todo el costo de irse a esta colonia, hacer eso, de lo que le cobraba la tarjeta de crédito, se terminaba dando el dólar colonia. O sea, son formas de llamarle a operaciones como para hacerse dólares. Claro. Ramiro, te pregunto por último, ¿en qué nos va a impactar esta caída histórica del precio del barril de dólar, del barril de petróleo? Bueno, nosotros tenemos vaca muerta, ¿no? O sea, que con esto está más muerta que nunca. Tal cual. Genera un fuerte problema ahí sobre los flujos proyectados de fondos, ¿no? Que dicen quienes están invirtiendo y quienes estaban pensando invertir, porque el potencial que hay en vaca muerta es gigante, pero requiere inversiones monstruosas para poder ponerlo a su plena capacidad de producción. Y ya de por sí estaba recuperando también, estaba empezando a ser un elemento importante en la balanza comercial, en la exportación de gas sobre todo. Entonces, bueno, eso es una mala noticia desde ese punto de vista. Por otro lado, sabemos que la soja y el maíz tienen usos como biocombustible, la soja como biodiesel, el maíz como etanol. Por lo tanto, cuando cae tan fuerte el precio del petróleo, la nafta se vuelve más barata. Entonces, el corte con el etanol o con biodiesel, en el caso del gasoil, empieza a ser menos conveniente y obviamente le resta demanda a estos productos que son muy importantes en la composición de nuestras exportaciones. Bien. Y en el común de la gente que piensa de que el precio del petróleo baja, cotiza mucho menos, tiene que bajar el combustible. Y esto lo hablamos para el común de la gente que va a cargar a la estación de servicio. Y nunca llega. Debería bajar. Debería, pero sin embargo, no sé si otra vez desde el gobierno se implementó o se está pensando en implementar lo que se llama el barril criollo. Ajá. Sí, que era un barril con un precio de referencia para las producciones del sur del país, de petróleo, que le garantizaban como mínimo ese precio. Un piso. Para que darle como un horizonte de previsibilidad a su inversión. Correcto. Sin embargo, en la época de, durante el gobierno de Macri, eso se eliminó. Y bueno, hoy en día no sé si se volverá a implementar. A ver, técnicamente debería, debería bajar el precio. Sucede lo siguiente también. Nosotros con la inflación que tenemos, tal vez, vos lo que deberías ver en este caso es que no aumente el precio por un buen tiempo, más que baje. O sea, que se logre mantener. Claro, que se mantenga. ¿Por qué? Porque ya de por sí van a tener incrementos de costos en la mano de obra, de distintos tipos de insumos, que si no, se debería traducir en un aumento progresivo de los combustibles. A ver, si le cae su principal materia, cae el precio de la principal materia prima, técnicamente debería bajar, pero como el resto de los costos suben, por lo menos no los deberían aumentar. Bien, por lo menos tendría que mantenerse. ¿Qué puede suceder? Que uno nunca sabe hasta qué punto es cierto o no es cierto. Muchas veces se habla de que los precios de los combustibles venían retrasados, que no los venían ajustando por distintos convenios con el gobierno, así que habría que ver cómo juegan todos esos contrapesos, si se quiere. Bien. Ramiro, la verdad que nos has dado una clase de una docencia muy importante como para aclararnos un poco el panorama. Primero también... Y que seguramente sos docente, ¿no? Soy docente de la Universidad Nacional de Villa Madre. Claro, sí. Y nos has dejado un poco el panorama más claro, porque en serio que para nosotros, para el común de la gente, se complica el hecho a veces de tratar de entender la economía argentina que es tan variante, tan cambiante, tan dinámica, y encima en época de cuarentena. No, la verdad que ha sido un gusto, porque como te digo, más que de una clase, yo lo siento como fue, en realidad una charla distendida, y bueno, la verdad que me siento muy cómodo en ese formato, así que les agradezco también. ¿Cómo está hoy Villa María? ¿Cómo está económicamente? Porque a nosotros Córdoba nos encanta. Bueno, Villa María está bien, es una ciudad muy cujante, que además ha desarrollado, tiene equilibrado los distintos sectores, si se quiere, el agropecuario, el sector primario, tiene industria, y además tiene la parte comercial y de servicios muy desarrollada, es un centro financiero importante, además dentro de todo en esas regiones, es la principal ciudad, entonces es un polo de atracción de los pueblos vecinos, para todo lo que es realizar compras, esparcimiento, entonces ya de por sí, tiene un movimiento económico propio muy importante, aparte bueno, está ahí también en la zona manicera, en la principal, en una de las principales cuencas lácteas de Córdoba, es decir, tiene, es privilegiada además, un nodo logístico muy muy importante, así que bueno, verdaderamente es una ciudad que tiene, muy bella, y además que tiene mucho dinamismo económico. Tal cual, y que lo han sabido aprovechar. Y aparte le ha dado mucha fuerza, inclusive a las localidades vecinas, el formato de trabajo de Villa María, lo ha potenciado muchísimo a las localidades vecinas. Sí, además bueno, hay decisiones estratégicas que han sido fundamentales, como el tema de la educación superior, con la universidad nacional, también la universidad tecnológica, y se fueron además generando otras ofertas de educación terciaria, también bueno, está el siglo XXI, digamos, está la Universidad de El Salvador, hay muchas universidades que también ofrecen formato de distancia, entonces se ha convertido en un polo también educativo, donde muchas veces la gente del interior le da cierto temor mandar sus hijos a Córdoba, porque obviamente la ciudad más grande siempre es más complicada que un entorno donde ellos están acostumbrados, entonces Villa María en ese sentido les brinda un contexto mucho más parecido al que viven en sus pueblos, en sus ciudades, Ramiro, un millón de gracias por tu tiempo, por toda esta información, y bueno, obviamente nos comprometemos a mantener el contacto contigo y con todo el equipo de Faría Consultores, que realmente nos ha abierto muchísimo el panorama económico, así que le dejamos un saludo enorme a todo el equipo. Y cuando pase todo esto, qué sé yo, no sé, antes de las fiestas, Ramiro, te vamos a volver a molestar para charlar un poquito más, a ver en qué cambió, hoy estamos a 20 de abril, ¿a dónde estamos parados por aquella época? No sé, como en octubre te vamos a volver a llamar. Perfecto, nosotros estamos proyectando que para septiembre tendría que empezar a moverse un poquito, va a haber alguna recuperación de la economía, así que espero que para ese entonces me puedan llamar y que veamos que estamos mejor. Bueno, ahí los vamos a seguir en la web también con los informes que van sacando, que bueno, también nos van a ir dando un panorama de lo que va sucediendo en la Argentina y en el mundo. Bueno, perfecto, les agradezco muchísimo. No, un abrazo. Por favor, cuando quieran contactarnos a disposición para lo que necesito. Muchas gracias. Gracias Ramiro, saludos al equipo, un abrazo. Bueno, muchas gracias, abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos, una barbaridad, aparte la posibilidad de poder entender, poder entender algunas cosas, uno trata en lo posible de abrir mucho la cabeza con este tema porque es lo que nos está, lo que nos rige. Uno a veces trata de escapar.